¿Mariana Kalil se enoja con su propio equipo en el duelo de leyendas? La atleta de los conquistadores le reclama a su equipo el poco apoyo durante el duelo de leyendas. Si bien al inicio de la semana vimos el duelo por la fortaleza que ganaron los guardianes, a partir del día de ayer la competencia cambió, siendo el duelo de leyendas el platillo fuerte de la competencia. Pues atletas como Pato Araujo, Doris del Moral, Aristeo Cázares, Keno Martel, Cecilia Gushu y Jazmín Hernández regresaron a las playas de República Dominicana para demostrar por qué son considerados los mejores. Mariana Kalil se enoja con su propio equipo en el duelo de leyendas. Si bien podemos decir que en general las atletas de leyendas son favoritos por parte del público, también en guardianes y conquistadores hay atletas queridos, por lo que el apoyo en redes sociales ha estado muy dividido. Tras perder ante las leyendas en el primer asalto, los atletas de la quinta temporada del Exatlón México buscarán el duelo de hoy, sin embargo, al parecer, viviremos una de las situaciones más curiosas. Como bien sabemos, desde que ingresó Mariana Kalil, la atleta no ha encajado al 100% con el equipo azul, por lo que existen algunos roces con miembros del conjunto. Sin embargo, al parecer, en el duelo de leyendas de este miércoles, Mariana no recibirá mucho apoyo de sus compañeros, quienes la estarían regañando por todo, o por lo menos eso es lo que se puede ver, pues en el avance del capítulo 82, Mariana se enoja con sus compañeros y les reclama que le griten, antes de salir, cuando llega y cuando recoge.